La pandereta en manos de las mujeres ha contribuido a hacer el baile en buena parte de toda España sobre todo, sobre todo. En el norte muchísimo, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Castilla y luego ya a medida que bajaba menos pero también. Pero bailes específicos con la pandereta hay muchos, hay muchos, en Castilla muchos. Entonces puedo hacer un pesado ligero que dependiendo de la zona se dice de una manera o de otra pero que se tocaba en las provincias de León, Burgos, Valencia y Burgos principalmente. Y por supuesto Cantabria y con otros nombres también en el País Vasco, en Asturias y en Galicia. Voy a hacer un pesado y un ligero de Uznayo de Colaciones, Cantabria. Y aquí me pongo a cantar por dar gusto al pensamiento que aunque no soy de Valencia, tengo el amor valenciano, valencianista, dame la mano. Pongo el amor en un peso y doy vuelta a la balanza, quien viene a matar me olvida, a quien por sí a mucho alcanza. Aquel pajarillo madre que va por el arenal, yo le llamo, le llamo, le llamo y no quiere bajar. Y de mí que la perdí, la llave de la alegría, y de mí que la perdí, si la perdí no era mía. Con el ganador, con el ganadero, con el ganador, con el ganadero, amor mío, yo le llamo. Con el ganadero, con el ganadero, con el ganadero, con el ganadero, amor mío, yo le llamo. Con el ganadero, con el ganadero, con el ganadero, amor mío, yo le llamo.